Susana de Az y Guillermo Fernández Vara En el commit federal del PSOE del pasado enero, Javier Barbanchola, presidenta de la Junta de Andaluca, Susana de Az parece haberse quedado sola en su eleáptima batalla frente a Pedro S.N.C. Los varones que antes fueron susanistas y que apoyaron su proyecto de partido y de paese en las primarias del PSOE ya no quieren dar la batalla contra Ferraz a cuenta del nuevo concepto del estado plurinacional que aprobó por amplia mayor a el 39 Congreso Federal a instancias de S.N.C. De Az advirti al secretario general el domingo en el Congreso del PSOE de Andaluca PSOE a que no le haga elegir entre dos lealtades que ella entiende diferentes al PSOE y a los andaluces. Todos interpretaron este mensaje como un desafo contra la plurinacionalidad del estado. Fuentes del PSOE consideran que el reconocimiento de algunas comunidades como naciones podara traer privilegios para esos territorios como Cataluá frente a Andaluca. Sin embargo, este debate no ha encontrado eco en los varones afines a De Az. El primero en desmarcarse fue el presidente de la Generalitat Valenciana, Simo Puig, que no es se lo ha defendido la plurinacionalidad en su ponencia Marco, sino que ha ido MSOL en su reconocimiento al PSOE Valenciano como sujeto poltico. El resto de los LDRs regionales estén erreplegados en sus territorios y prefieren cerrar los procesos congresuales regionales, provinciales y locales y preparar después las elecciones municipales y autónomicas Antes que enfangarse en una nueva guerra con Ferraz que consideran íntil, muy elocuente fue ayer el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que tras su consejo de gobierno aseguró que la plurinacionalidad del estado ya ha sido debatida, decidida y votada en el Congreso Federal, en rueda de prensa en Emerida, Vara afirma que el asunto es cerrado y que tampoco inventan nada nuevo. El jefe del Ejecutivo Extreme o también el presidente del Consejo de Política Federal del PSOE asegura que el reconocimiento de la plurinacionalidad del estado no afecta a dos asuntos fundamentales la unidad indisoluble de la nazi en Espaola y que la soberana esnica y reside en el pueblo Espaol. Desde el PSOE de Castilla la mancha no son tan taxativos pero también dan el debate por concluido, fuentes de la dirección aseguraron a El Mundo que ese asunto se crre en el Congreso de junio y adhieron que el PSOE manchego lo acata. Además, las mismas fuentes aseguraron que nadie en el partido pretende romper la unidad de Espa ni la existencia de una nica soberana. Los otros dos varones antes susanistas estén replegados en sus territorios. El LDER de los socialistas de Aragene, Javier Lamene, es preparando su candidatura para el Congreso que se convocar en septiembre y en el que puede tener a un candidato sanchista como adversario. Por el EAPTIMO, el presidente asturiano y expresidente de la gestora, Javier Fernández, que ni siquiera se presenta a la RELECHIEN como secretario general regional, es dedicado de pleno eselo al gobierno del Principado de Asturias.